Nuevas noticias llegan desde Mababe. Hace unos días, Seke Kama y Torn Nose, fueron vistos. Según quien capturó las imágenes, menciona, que se toparon con estos dos viejos hermanos, uno por desgracia decidió ser tímido a la cámara, y se escondió en la hierba, mientras que el otro acechaba a una manada de búfalos. De momento, los veteranos parecen estar en buenas condiciones. Esperemos que se mantengan a salvo, sobre todo ahora que hay varias coaliciones compitiendo con ellos.